Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Mi nombre es María Juliana Almendari, yo soy odontóloga, pertenezco al programa de médicos comunitarios, perteneciente al municipio de Maipú, a la Secretaría de Salud y Acción Social, y en este caso quería informarles sobre la invitación que tenemos de la Organización Panamericana de la Salud para participar de la Semana del Bienestar que se va a llevar a cabo entre el 8 y el 14 de septiembre acá en Maipú. Bueno, los objetivos de esta Semana del Bienestar es como objetivo principal la creación de comunidades saludables en el cual van a estar participando profesionales del municipio de Maipú, van a estar participando profesionales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, junto a autoridades de la Organización Panamericana de la Salud. Todo esto está coordinado por la Organización Mundial de la Salud, esto se va a hacer mundialmente. En esta semana nosotros vamos a estar trabajando con diferentes acciones y actividades el 13 de agosto en la Escuela de Santo Domingo, perteneciente a la maestra Lorena Subiarraín. En este caso vamos a estar atendiendo a nenes de la primaria, que son 15 en total, 7 del jardín y tenemos un cronograma de actividades de las cuales vamos a realizar talleres para los padres, para los docentes y bueno, con todos los profesionales presentes vamos a realizar todo lo que es la atención primaria de esos nenes en cuanto a lo que es técnica de cepillado, rehabilitación de sus bocas y bueno, lograr que tengan un alta básica en lo que es la salud odontológica. El lema es ampliando y fortaleciendo entornos saludables, bueno, en el cual vamos a participar todos estos profesionales que van a estar concurriendo a Santo Domingo el 13 de agosto. Esta invitación por parte de la OPS es muy importante para nosotros porque bueno, nos permite trabajar sobre lo que es la promoción para la salud y bueno, ver el compromiso que tiene el municipio de Maipú ante estos niños. Yo soy de la localidad de Las Armas, estoy desde el año 1964, muy bien porque es un gran beneficio para Las Armas. La verdad que estuve muy contenta con la obra que se está plantando. Me parece perfecto que hayan iniciado el tema de las cloacas, es muy bueno para todos. Hacía mucha falta acá el tema de cloacas. Sí, los proyectos siempre están latentes en todo el partido de Maipú, esta es una obra muy esperada para la comunidad. Muy, para Las Armas, muy importante, muy importante. En un pueblito tan chiquito que se pueda lograr es algo, me parece algo importante. La Comunica y la Comunica Banca Axe 1 2 3 5 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.